Vamos a resolver este ejemplo de darle solución a una ecuación diferencial con condiciones iniciales. En resumen es un problema de valor inicial, pero aplicando la transformada de Laplace y los conocimientos de la función de escala unitario que hemos aprendido anteriormente. Si ustedes observan en este caso, el término no homogéneo de esta ecuación diferencial es esta parte, la parte que está en el lado derecho. Está dado en forma de tramos, aquí te dice f t es igual a t para este intervalo y 0 para este otro intervalo. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Lo primero que nosotros tenemos que aplicar es la función escala unitario, lo que aprendimos anteriormente. En otras palabras, vamos a escribir a f t en una forma compacta, o sea que solo aparezca en un renglón, o bien, también lo puedes decir, vamos a escribirla en términos de la función escala unitario. Para ello, por favor, te pido que tú recuerdes esas fórmulas que ya te presenté anteriormente en el tema de escala unitario. Por ese tema que conocimos en escala unitario, sabemos que como la primera función que quiero que aparezca es t, voy a colocar esa misma función aquí t, pero cuando yo pase al siguiente renglón veo que quiero que aparezca un 0, por lo tanto, debo restarle a esa t otra t para que t menos t sea 0. Pero para que el 0 se convierta hasta el segundo renglón y no desde el inicio, este menos t debe ir afectado por la función escalón u en t menos a, donde en este caso a es el número que marca el intervalo, o sea, 1. Y esto entonces sería la forma, o f de t en términos de la función escala unitario. Así es como nos quedaría, y ya no hay más que colocar. Ahora voy a aplicar la transformada de Laplace a cada uno de estos elementos, pero si tú observas, cuando estés aplicando la transformada de Laplace a cada uno de estos elementos, en un momento dado tú vas a tener la necesidad de encontrar la transformada de Laplace de la función t, por u en t menos 1, que en este caso es u en t menos a. Y si tú observas este tipo de transformadas de este tipo de funciones, cuando yo las quiero obtener, tengo que aplicar lo que conocimos como la forma alternativa del segundo teorema de traslación. La forma alternativa te dice que la transformada de Laplace de esta expresión es simplemente la transformada de Laplace de tu función evaluada en t más a, multiplicada por e a la menos a s. Eso es lo que te dice, digamos, la forma alternativa del segundo teorema de traslación. Ya lo platicamos también en clases anteriores, de hecho hay unos videos anteriores que tratan ese tema. Por lo cual debes reconocer quién es f en t más a. Para localizar quién es f en t más a, primero debes localizar quién es f de t. En este caso mi f de t recuerda que es la función que acompaña al escalón, en este caso es t. Por lo tanto el f en t más a, ¿quién va a ser? De entrada, ¿quién sería a? El valor de a es el número que está después del signo, en el escalón, en este caso es 1. Por eso va a quedar f en t más 1. Y f en t más 1 significa simplemente evaluar a f de t cambiando a la t por una t más 1. Por eso en lugar de la t aparece t más 1. Le saco su transformada de Laplace que es lo que me pide la forma alternativa. Y la transformada de Laplace de t más 1 es simplemente 1 sobre s cuadrada más 1 sobre s. Puedo dejarlo así escrito o lo puedo si gusto sumar. Voy a sumar estas fracciones. Para sumarla, recuerda que puede ser digamos un producto cruzado y simplificar. Y darte cuenta que esto simplemente va a quedar 1 más s sobre s cuadrada. Realiza el producto cruzado y luego simplifica y te vas a dar cuenta que te va a quedar esta expresión. Ahora, para poder ya concluir el resultado de esta transformada de Laplace, simplemente esto sería igual al 1 más s sobre s cuadrada, todo esto afectado por el e a la menos as, que en este caso es 1, por eso va a quedar e a la menos s. Esto es la transformada de Laplace de este t por este escalón, que es lo que yo necesitaba. Bueno, ahora, ¿para qué lo saqué? Porque como les había dicho anteriormente, tengo la necesidad de sacarle o aplicarle la transformada de Laplace a cada uno de estos elementos de la ecuación diferencial. Veo que primero aparece y' y la transformada de Laplace de y', por lo que nosotros ya conocimos anteriormente en nuestras fórmulas, sería s por y mayúscula de s más dos veces, perdón, menos y en cero, sería menos y en cero. Esto es la transformada de Laplace de y'. Ahora sigue más dos veces y, que su transformada quedaría más dos veces y mayúscula de s. ¿Esto qué va a ser igual? Bueno, aparece una letra t, la transformada de Laplace de t, sabemos que es 1 sobre s cuadrada, luego sin un signo negativo, lo coloco, y la transformada de t por este escalón ya la tengo, es el 1 más s sobre s cuadrada por e a la menos s. Va a quedar de esta manera. Por lo cual ahora voy a reemplazar la condición inicial y en cero, date cuenta que tu problema dice, y en cero vale cero, por eso es que tu y en cero ya no va a existir, va a valer un cero. Y lo único que te va a quedar del lado izquierdo va a ser simplemente s, y mayúscula de s, más dos veces y mayúscula de s. Nada más esto te va a quedar del lado izquierdo. Pero si tú observas, como en uno de los pasos el objetivo es despejar a y mayúscula de s, puedo darme cuenta que aquí tengo a y mayúscula de s como un factor común. Entonces yo simplemente voy a factorizar a esa y mayúscula de s, y nos va a quedar en este caso s más dos por y mayúscula de s. Y del lado derecho va a quedar uno sobre s cuadrada menos uno más s sobre s cuadrada por e a la menos s. Entonces este s más dos va a pasar a dividir a cada uno de estos elementos, y tendríamos que y mayúscula de s va a ser igual a uno sobre s cuadrada por s más dos, menos uno más s sobre s cuadrada por s más dos. De esta manera, todo esto por e a la menos s. Ahora el siguiente paso, una vez que tú ya despejaste a y mayúscula de s, es obtener la transformada inversa de Laplace de cada uno de los términos que tú tengas del lado derecho. Pero si tú observas, los términos que se encuentran en el lado derecho, a pesar de tener denominadores iguales, tienen numeradores iguales, como los que tú puedes observar aquí. Entonces yo voy a aplicar unas parciales para cada una de estas fracciones por separado, porque esos numeradores son diferentes, y además me está afectando una exponencial a una de esas fracciones, y así yo pueda descomponer entonces cada una de estas fracciones en términos de fracciones más simples. Voy a comenzar con la primera fracción, que es 1, sobre s cuadrada por s más dos. Por lo que sabemos de fracciones parciales, las fracciones que le corresponden a este tipo de fracción quedaría a sobre s cuadrada, más b sobre s, más c sobre s más dos. Recuerda que cuando manejamos fracciones parciales, únicamente trabajamos con los numeradores. Para lograr eso de trabajar únicamente con los numeradores, el s cuadrada por s más dos va a pasar a multiplicar a los tres elementos que tienes del lado derecho. Al hacer eso, del lado izquierdo únicamente te va a quedar la unidad, y del lado derecho, el a sobre s cuadrada, cuando sea afectado por este producto, únicamente va a quedar a que multiplica a s más dos, porque las s cuadradas se van a volver unidades entre ellas. Luego a la letra b sobre s, le va a afectar el s cuadrada por s más dos, y eso simplemente te va a quedar como s cuadrada más dos s. ¿Por qué? Porque esta s cuadrada, con esta s va a quedar simplemente s a la una, pero s por s más dos es s cuadrada más dos s. Luego tendría más una letra c. A la letra c también le va a afectar este término, pero el s más dos con su s más dos se va a convertir en una unidad, y lo único que va a quedar afectando directamente a c va a ser s cuadrada. Va a quedar así. Recuerda ahora que tú tienes que formar tu sistema de ecuaciones de acuerdo a las potencias de s. Para llevar un orden, voy a comenzar con las potencias de s más altas, que en este caso son s cuadrada. Los elementos que la acompañan son b y c. Por lo tanto, el sistema va a quedar b más c, y todo esto igualado con cero, porque el numerador al que yo quiero llegar es 1, no s cuadrada. Ahora, ¿quiénes tienen a s afectándole? A esta s le está afectando un 2 y esta b, por eso aquí voy a poner 2b. Y a esta s le está afectando un a, por eso aquí voy a poner a y más 2b. Según el numerador al que yo quiero llegar, ¿cuántos s necesito? Ninguna, por eso pongo un cero. Luego agrego a lo que no tiene a s, que en este caso sería 2a. 2a va a quedar igualado con 1, y entonces a es igual a 1 medio. Y esto que acabo de obtener es el valor de a. Yo ya tengo el valor de a, y por lo tanto puedo obtener el valor de b, de la segunda ecuación. Observa cómo va a quedar 2b, es igual a menos 1 medio, porque como a vale 1 medio, al pasarlo de otro lado es menos 1 medio. El 2 pasa a dividir, y va a quedar que b es igual a menos 1 cuarto. Ya tengo el valor de b, ya tengo el valor de a. Puedo proceder con el valor de c. Observa que b más c es igual a 0. Como b vale menos 1 cuarto, cuando tú lo pases del otro lado va a ser 1 cuarto positivo. Entonces c vale 1 cuarto positivo. Y estos son los valores para estas fracciones, para a, b y c, para la primera fracción que teníamos ahí. Vamos a ver cómo quedaría la segunda fracción. Si te das cuenta, la segunda fracción es igual en denominador que la otra, únicamente cambio el numerador, porque aquí es 1 más s. Y en teoría lo que va a pasar es que, en el renglón del 1 igual a 1, el igual a a por s más 2, más b por s cuadrada, más 2s más c por s cuadrada, puedo simplemente reemplazar el numerador 1, por el 1 más s de mi otra fracción. Y quede simplemente igualado, con a por s más 2, más b por s cuadrada, más 2s, más c por s cuadrada. Ahora, ya en esa parte, en el siguiente, voy a formar mi sistema de ecuaciones otra vez. Lo que acompañan a s cuadrada son b más c, pero nuevamente al numerador al que yo quiero llegar, no hay ninguna s cuadrada, por eso pongo un 0. Luego lo que tiene a s, que sería a, más 2b. Y esto sí va a ir igualado con 1, porque me interesa una s. Y luego lo que no tiene a la letra s, que en este caso sería 2 y a, 2a. 2a va a ir igualado con 1, porque me interesa una constante. Si yo aquí despejo a, a es igual a 1 medio. Si ya tengo el valor de a, puedo reemplazarlo aquí, y tendría 2b, es igual a 1 entero menos 1 medio. Pasando el valor de a al otro lado. Entonces b va a ser igual a, 1 entero menos 1 medio, es 1 medio positivo, entre este 2 va a quedar 1 cuarto positivo. Entonces el valor de a es 1 medio, y el valor de b es 1 cuarto. Ahora el valor de c, ¿cuál sería? Si b vale 1 cuarto, cuando pase al otro lado va a valer menos 1 cuarto. Entonces c vale menos 1 cuarto simplemente. Aquí tengo entonces estos 3 valores. Ya que yo tengo estos 3 valores, puedo proceder a reemplazarlos en mi y mayúscula de s. Y va a quedar lo siguiente. Observen, va a quedar y mayúscula de s, es igual a la primera fracción. Pero la primera fracción que es 1 sobre s cuadrada por s más 2, se va a descomponer en términos de estas 3 fracciones. Donde yo con este cálculo ya encontré valor de a, de b y de c. Por eso es que en lugar del 1 sobre s cuadrada por s más 2, voy a poner simplemente valor de a que es 1 medio, sobre s cuadrada. Luego el valor de b que es menos 1 cuarto, todo esto sobre s. Y luego el valor de c que es 1 cuarto, va a quedar más 1 cuarto, sobre s más 2. Y luego sigue un signo negativo. Lo coloco, abro un paréntesis, y las fracciones para esta siguiente fracción quedaron de la forma, 1 medio sobre s cuadrada, solo que aquí verá positivo, será 1 cuarto sobre s. Y el valor de c es negativo, que será menos 1 cuarto, sobre s más 2. Y todo esto queda multiplicando por la exponencial que yo estoy observando. Y esto es lo que me quedó después de haber hecho parciales. Recuerden que las parciales se hicieron con el objetivo de representar a Y mayúscula en términos de fracciones más simples, que sea pues más sencillo poder obtener sus transformadas inversas. Entonces lo que tenemos aquí, como siguiente y último paso, vamos a sacar sus transformadas inversas de Laplace. Pero recuerda, que cuando sacamos una transformada inversa de Laplace, esta Y mayúscula pasa a llamarse de otro nombre. Ahora se llama Y minúscula de T. Tiene un nuevo nombre. Y sacamos las transformadas inversas. Sería 1 medio por la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s cuadrada. Sabemos que la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s cuadrada es simplemente T. Pero como la está afectando la constante 1 medio, aquí nos va a quedar 1 medio de T. Luego sigue menos 1 cuarto nada más, porque la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s es 1, por el menos 1 cuarto es menos 1 cuarto. Luego sigue más, 1 cuarto, por la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s más 2. Recuerda que la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s menos A es simplemente igual a E a la AT. Pero como aquí A es menos 2, porque menos con menos se haga el más, eso quiere decir que aquí la transformada inversa es E a la menos 2T. Luego sigue este signo negativo, abrimos los paréntesis y siguen estas transformadas inversas que recuerda, están siendo afectadas por una exponencial. Lo que significa que al afectar esos últimos tres términos por la exponencial de base E, yo voy a necesitar aplicar la forma inversa del segundo teorema de traslación. Recuerda que la forma inversa del segundo teorema de traslación aplica cuando tú tienes la necesidad de encontrar la transformada inversa de Laplace de alguna función en términos de S por una exponencial de base E, como es nuestro caso. Entonces, tenemos 1 medio sobre s cuadrada, su transformada inversa es simplemente 1 medio de t. Pero antes de que tú continúes con los siguientes términos, recuerda lo que aprendimos en la forma inversa del segundo teorema de traslación. Que todas las t que tú obtengas al sacar transformadas inversas de expresiones que estén siendo afectadas por exponenciales de base E, las t tienen que ser reemplazadas por t menos a. Por eso en lugar de la t estoy poniendo t menos a. La pregunta sería ¿cuánto vale a? a es el número que se encuentra entre el signo menos y la s, que en este caso es 1. Por eso aquí va a quedar un medio de t menos 1. ¿Sale? Que es la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada. Luego sigue un cuarto sobre s. La transformada inversa de Laplace de 1 sobre s es 1. Por eso 1 por 1 cuarto es 1 cuarto y como aquí no quedó ninguna letra t pues no hay ningún lugar donde reemplazar ese t menos 1. Luego sigue menos 1 cuarto sobre s más 2. Es decir, necesito la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s más 2 que ustedes ya habían dicho de forma acertada era E a la menos 2t. Pero nuevamente apareció una t por lo tanto la t debe ser reemplazada por t menos a. Que en este caso sería t menos 1. Y ahí lo tenemos. Sin embargo, a estas alturas aún me falta agregar un término. Y este otro término que me hace falta llegar es el escalón. Me falta agregar ese escalón unitario. Recuerda que la forma inversa del segundo teorema de traslación te dice que cuando tú ya sacaste las transformadas inversas y además aplicaste el cambiar el t por el t menos a, no olvides agregar tu escalón que sería u en t menos a que en este caso es u en t menos 1. Y listo. De esta forma esto que acabamos de hacer sería la solución del problema de valor inicial de la página anterior. Esa sería nuestra solución aplicando este teorema de traslación o este segundo teorema de traslación en su forma inversa.